...pues yo lo que represento aquí también es el sol... ...el sol que le da Picasso porque al final... ...los artistas necesitan mucha luz para trabajar... ...y Picasso fue otro de ellos que necesitó siempre estar en lugares... ...donde hubiera una luz muy natural, muy fuerte... ...para poder crear su obra, al final necesitamos luz... ...porque si no los colores no los vemos bien... ...y he querido también representar un poquito el sol de Andalucía... ...al final Picasso al igual que yo pues somos andaluces... ...y el sol es algo que pues que nos marca desde pequeños... ...o sea cuando miramos por la mañana por la ventana... ...y salimos a la calle o salimos al campo lo que vemos es sol... ...casi todo el año ¿sabes? 95% el año el sol... ...entonces es algo que... ...pues un símbolo que creo que nos hace diferentes... ...o peculiares a las personas que somos de aquí de Andalucía... ...he utilizado líneas... ...pues esas líneas para mí crean pues bueno... ...hay una línea que parece una tontería... ...pero esta línea azul aquí de la derecha está inspirada... ...en una línea que tiene una pierna... ...de una de las mujeres retratadas en la Sanita de Avignon... ...en el cuadro de Picasso que está en el MoMA de Nueva York... ...pues el año pasado cuando fui y vi esa línea... ...que pasaba por su rodilla y bajaba por su gemelo... ...pues me flipó... ...nunca había fijado en esa línea hasta que no lo vi en persona... ...y me puse a verlo bien... ...y entonces esa línea pues bueno... ...un homenaje a una de sus obras... ...que creo que es muy importante... ...o sea para mí es muy importante esa obra... ...y las demás líneas pues bueno... ...representan el movimiento, la creatividad... ...la vida, la energía... ...algo con lo que... ...trabajo cada día... ...la pintura represento el día y la noche... ...y qué quiere decir esto... ...porque al final los que somos... ...los que trabajamos siempre ¿no?... ...los que nos consideran artistas... ...no solo somos artistas en un horario determinado... ...sino que somos artistas tanto de día como de noche... ...y nuestra cabeza está trabajando 24 horas... ...el día y la noche del artista al final es... ...un solo día... ...Picasso para mí es un referente... ...porque creo que... ...pues que era una persona que rompió fronteras... ...que bueno... ...que atravesó las fronteras del arte... ...que rompió moldes... ...y que al final siempre hizo lo que le dio la gana... ...para mí eso es lo importante... ...al final cuando yo trabajo... ...quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo siento... ...y no me gusta que me digan los demás lo que tengo que hacer... ...entonces para mí Picasso es esa persona... ...como ese símbolo de decir... ...de rebeldía... ...y de inconformidad... ...y de trabajo.